Aquí está su caballo, ¿eh? Esperándola. Apriéteme los muslos ahí. El otro también. Respira aquí abajito. Suelta arriba. Es profundo aquí abajito. Coronel, ¿podemos hablar? ¿Viene por lo del incendio el auto? No, ese coronel lo tienen acusado. ¿Acusado de qué? Un montón de cosas. Un montón de cosas en mi país, pero la parte triste era de ser un poco enfermada en este mundo y en el mundo de Mariana, y después de la escritura. ¿Cuál fue el documento? 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 Y basada por esa experiencia, pensé que hubiera un film a hacer. Yo he buscado a acercarse con Juan Morales porque tenía que tener una entrevista para que la mujer me la dana. Y también fue verdad que él era profesor de equitación y que yo tenía que hacer equitación en otro centro. Fue un poco el azar que ha hecho cosas y la única cosa que tenía que hacer es cambiar de profesor. Y eso me ha cambiado. Y también fue muy interesante para mí hacer esta reunión con alguien que es un poco a la fin de ese día, que es también otra persona 40 años más tarde. Y ver cómo se siente con respecto a Faye. Y eso fue un poco la base de la materia de mi reflexión. Y si no, realmente pensé sobre todo a la implicación de los civiles en la dictadura. Es decir, que la dictadura de Pinochet no hubiera durado 17 años si los civiles no hubieran detenido esta dictadura. Y finalmente, el día de hoy, son los militares que pagaban, que hicieron el malo. Y muchos de los civiles que se han desarrollado por esta dictadura, y se han quedado en la impunidad total. Así fue esa la idea general, cuando comencé la escritura de los perros, el día de hoy, en Mariana en Francia. ¿Cuál es la generación que ha vivido la dictadura? Mariana es la generación que ha vivido la dictadura. Ella es de esta generación que ha crecido y que es née en Pinochet. En realidad, es mi generación. Y que no quiere ver las cosas en la frente. Y que al principio está en el déni. Y que, poco a poco, empieza a comprender lo que se ha pasado. Pero Mariana es también una mujer. Es un portrait de una mujer. Y en todo mi película, es un portrait de una mujer. Una mujer que intenta de salir. Que navigue en otros problemas. En un entourage donde hay muchos hombres machos. Y que... Ella no sabe cómo gérer todo esto. Es una mujer que está confusa. Que está en la confusión. Sí, Mariana en realidad es sola. Ella es muy sola. Es una mujer un poco incompre. De la Bonaia, de la Bonaia, de la Bonaia. Y la persona más cerca de ella, de la Bonaia. Es la Bonaia, de la Bonaia. Que con nosotros viajamos. La Bonaia, de la Bonaia, de la Bonaia. Y que le Bonaia puede compartir un poco el cotidiano. Las Bonaias, de la Bonaia, de que las Bonaias están muy enganadas. Y que, algo así, son parte integral, de la Bonaia. Y la Bonaia también existe entre la Bonaia. Y también hay la Bonaia. Y la Bonaia, de la Bonaia. Así que sí, se basó en una relación que existía ya en mis filhos, donde también se ve la buena en las casas, y la importancia que ellos tienen. Sí, efectivamente, cuando hablamos de los civiles, hablamos de la responsabilidad que tenemos respecto a lo que se ha sucedido, y que tenemos hoy en día, respecto a lo que se pasa ahora en Chile. Pero si hay un tema que yo creo que habita en mis filhos, es un poco la peor. Yo pensé a eso, pero después, me di cuenta que Mariana es una mujer que tiene miedo. Sin embargo, no tiene coraje respecto a la peor que tiene en general, de su entorno, de perder cosas, de su padre, de su marido. Pero es también la peor que habita. Es como la peor que habita muchos de los Chiliens. Creo que si hay una parte que ha dejado la dictadura en Chile, es la peor. Los Chiliens son un pueblo fundamentalmente peor. Es decir, son gente que después tienen mucho mal a revolucionarse. Es un pueblo que en 1970 se llamó y creó la revolución. Hoy en día, nadie se ha hecho la revolución. Ellos están todos todos estados. Y muy, 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 muy. ¿Cuál es la parte de la política? ¿Cuál es la parte de la política? ¿Cuál es la parte de la política? ¿Cuál es la parte de los artistas? es siempre una especie de gente que reflexiona a las cosas que se pasan y que los otros pueden ver un poco, poner un poco de luz sobre las cosas. No conozco un film tan bonito. Para mí, la imagen en un film es muy importante para mí. Por eso es un film, de hecho, debe ser cinematográfico, si no, no es posible. Y luego pensé a la imagen con Jorge Lechaptois, que es un director de fotos chiliano, pero que no había grabado en Chile, que ha grabado mucho en Francia. Y fue genial de poder grabar ese film con él, porque él conoce bien los países, él conoce bien la peur. Y en había hablado de esa obscuridad, que yo sabía que quería hacer ese film un poco oscuro, trabajaba con las lumiñas naturales, y trabajaba la atmósfera de ese hueco. Y en el mismo tiempo, el mundo de los chevaux, que es siempre muy difícil de filmar. Y eso fue un trabajo, vamos a decir, en profundidad con Jorge. Y a intentado hacer un film un poco. ¿Cuál es la pintura? Bueno, esta vez también usaba el arte, pero para mí, también usaba el arte en los filmes como una segunda lectura. Es decir, que las obras de arte, ellas hablan por ellas mismas. Y estas obras son muy fuerte, como los tablos de Lorca o los masques de Gabriela Rivera. Y estas obras son todo un symbolismo y una connotación, una valoración. Cuando se vean estos masques, se comprenden muchas cosas. Y estas obras que fueron elegidas para los filmes y que yo creo que aportan una segunda o tercera lectura a lo que se vean. Y yo quería trabajar con los artistas contemporáneos chilenos porque sus obras hablan de la misma cosa que yo. Hablan de la violencia. Hablan de la violencia. Hablan de la violencia. Hablan de los tablos de Lorca. Son tablo es troublante, como la imagen del film. De todas formas, la historia, en realidad, se pasó en un club de equitación. En ese sentido, no era una metáfora que yo utilizaba, era la realidad. Y yo, me gusta mucho los cabos. Y yo creo que... En plus, ese tipo animal, y incluso de la mujer, y la relación que se establece a través del cabos con su profesor, era interesante a la imagen. Y después, pensé al chien. A mi título de la película. En effet, también cuando esta mujer que está sola, que tiene su chien, y tiene su chien, y tiene su chien. Y son chien, son seres más cerca de ella, finalmente. Yoshili, no sé si ustedes saben, pero hay muchos niños errados, en la calle. Y eso es una realidad, que para nosotros es totalmente natural. Para los extranjeros, es muy emocionante. Siempre me dicen, pero ¿por qué hay tantos chienes? Y así. Y yo me dije, que hay algo que hacer con todos estos chienes, y yo quería poner un poco en valor, en la symbolica del filme. Es muy divertido. Es muy divertido. Es muy divertido, porque Mariana y el colonel, todos los dos, no tenían la experiencia con los chienes. Y es muy divertido, porque Alfredo, había miedo de los chienes. Aquí, es un gran actor, porque él tenía que ir hacia los chienes, y aprender la posición del maestro de equitación, y aprender. Es un poco su métier. Y vaincre su peor. Y Antonia a dû aprender a montar un cheval. Y él no sabía montar. Y yo le dije, que tú sabes, que es necesario que tu tomes un mínimo, que tu vas pouvoir galoper un poquito. Y eso, no es evidente. Y entonces, es importante para mí, que él pueda estar cerca del cheval, para que él pueda entender lo que significa hacer un cheval. Yo hago un cheval. Para las personas que no hacen un cheval, no saben exactamente lo que significa. No saben lo que significa lo que significa la intimidad con el animal, también la presencia, perder el control, y ver que se dependen entiendo de alguien, especialmente cuando estamos en un cheval, y tenemos que tener confianza. Y cuando hacemos un sao, es exactamente la misma cosa. No, 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 no. lo que hace que para ella es muy complicado y muy difícil de poner el dos a su padre. También hay una ficción de Lazare, cuando una mujer que está en un desamor, a la investigación de la comprensión del sexo, tombe en el colonel, yo dije que hubiera una muy buena chance, hubiera su mejor. Se trata de que hubiera su un ex colonel con un pasado oscuro, y es eso que hace el film. Pero hubiera su alguien otro, finalmente Mariana hubiera una muy buena chance. Es terrible. Porque si hubiera su alguien de gentil, su vida hubiera sido muy simpático, quizás no hubiera llegado a esa historia. ¿Cuál es lo que se llama Mariana? Hay muchas mujeres que aiment mucho Mariana, en el sentido de que es un personaje femenino muy complejo, que hace muchos detalles, y pose muchas preguntas, y creo que es siempre bien que se pose una pregunta, sino que se pose una respuesta, porque las respuestas son adonadas por el público, justamente no después de los espectadores. Y él él es lo que se pidió mucho, y él él es mucho, y reflexiones. Y Mariana, en el momento, es una mujer que tiene muchas cosas en ella. Porque a veces se puede súper animar, puede ser ser muy chomento, pero es muy víctible. en même temps. On comprend vite qu'elle est victima de una situación, qu'elle est victima de ses hombres. Et je me rappelle quand on pensait un titre pour la France, je disais peut-être c'est une femme pas si fragile, pardon, une femme pas si forte, dans le sens où elle se montre très forte, mais en fait elle n'est pas si forte. C'est une femme plutôt fragile quelque part, elle a beaucoup de fragilité, de vulnérabilité en elle. C'est ça qui la rend humaine et sympathique. Tant que je reste au Chili, peut-être, quand je sors du Chili, sûrement pas. Là je suis en train d'écrire des choses différentes, pas forcément au Chili, d'ailleurs j'écris quelque chose en France, d'ailleurs je ne suis pas du tout là-dedans. Et ça c'est intéressant parce que je découvre d'autres facettes de moi-même, des choses que j'ai envie de parler, c'est plutôt quelque chose que je connais beaucoup, c'est la vie parisienne. Ça n'a rien à voir avec le Chili, justement. Et au Chili, je crois que parfois, même si je prends des détours, ça me ramène toujours à ce que moi j'ai vécu moi-même. Et moi j'ai grandi en dictature, j'ai vécu la dictature, j'ai vécu dans cette présence des militaires. Il y a quelque chose que j'ai vécu face à un peuple dans le déni, dans le malaise. Et peut-être effectivement parce que j'avais fait des documentaires qui parlent du fascisme ordinaire, de l'Opus Dei, de tout ça, je connais un peu ce milieu, alors j'arrivais un peu sans me rendre compte par les deux. Je crois qu'il me fascine quelque part, c'est horrible, moi, à l'image de Mariana, je suis fascinée par l'ennemi. Et il me fascine parce que je n'arrive pas trop à le comprendre parfois. Parfois, je ne comprends pas comment c'est possible. Ils sont toujours là, comment c'est possible le jour d'aujourd'hui que Piñera soit sûrement un corps président, que les gens continuent à voter Piñera malgré tout ce qu'on sait de lui, toutes les affaires de corruption, malgré que c'est un menteur, un voleur, enfin tout ça. Et puis ça, j'ai du mal à comprendre. C'est compliqué surtout, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas tant d'argent que ça. C'est-à-dire que là, je viens de perdre des fonds chiliens, des développements, et c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on est forcé, c'est pour ça qu'on se tourne pour tourner ailleurs aussi. Peut-être que c'est pour ça que maintenant j'écris et j'ai envie de tourner en France, de faire d'autres films. C'est très difficile de faire des films au Chili, de tourner au Chili, d'être financer au Chili. C'est extrêmement difficile. On a une petite souvention et un fonds qui est très convoité maintenant. Il y a, je ne sais pas, 10 projets par an qui passent. Et ce n'est pas énormément d'argent parce qu'on a toujours forcé à coproduire. Et voilà, il n'y a pas d'argent pour des films d'auteurs. Il y a de l'argent pour des films commerciaux, bien sûr, grand public. Mais pour des films d'auteurs, il y a vraiment très peu d'argent. Au Chili, on n'a pas le CNC, quelque chose qui est très important en France. C'est le CNC qui finance les films. Mais il faut savoir qu'ici, c'est le cinéma américain qui finance les films français. Parce que chaque film, il y a une partie de l'entrée du ticket cinéma qui va vers le CNC. Au Chili, cette loi, on n'a pas de CNC parce qu'il y a un traité de libre commerce avec les États-Unis. Et les États-Unis, ils bloquent cette initiative. Parce que bien sûr, ça ne les convient pas. Et ça fait que au Chili, qui paye le cinéma, c'est le gouvernement. Ce n'est pas bien non plus. On préférait avoir une institution complètement indépendante. Mais c'est le gouvernement. Le gouvernement, alors du coup, on a tellement d'autres problèmes. Je comprends très bien. C'est un pays pauvre. On a des problèmes de santé, d'éducation, de tout. On ne peut pas non plus dépenser des fortunes pour le cinéma. Pour avoir un meilleur cinéma au Chili, il faut changer beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire la politique. Il faut avoir un sens chilien. Il faut changer pas mal de choses. Et puis, c'est pour ça que c'est étonnant que malgré toutes les difficultés, il y a quand même du cinéma chilien. On a cinq coproductions, enfin cinq pays ou six pays. Il y a le Chili, la France bien sûr. D'ailleurs, la France, c'est le producteur principal. On pourrait dire, Mariana est un film français, d'initiative française. Et après, il y a le Chili. Il y a l'Argentine, le Portugal, l'Allemagne et la Suisse. Voilà. En Europe, on est vraiment quand on est auteur. On est très respecté. C'est moi qui décide, tout. On n'a aucune pression. Au contraire, on n'a que du soutien. J'ai un petit projet que j'invite en Chili. Avec les mêmes acteurs. Et puis, j'ai un projet que j'aimerais bien développer ailleurs. Avec les Anglais d'ailleurs. Pour tourner au Chili aussi, mais en langue étrangère. Et puis là, je suis en train d'écrire un film en France. Que j'ai envie tourner à Paris. Je connais très bien Paris. J'adore Paris. Alors, je crois que c'est bien montrer Paris aussi avec les yeux d'une étrangère. On va dire. Quoique, je suis française, mais je me considère toujours une étrangère dans cette ville. Parce que je suis touriste tous les jours. Enfin, j'adore Paris. Et ça fait que... Mais aussi, Paris c'est une ville avec beaucoup de problèmes. Et ça, ça ne reflète pas dans les films. On montre toujours. Je suis étonnée quand on voit dans les films ces beaux appartements. Tout le monde a l'air d'avoir plein d'argent. Et puis, ce n'est pas du tout ça. On ne parle pas non plus du vrai Paris pour les femmes, etc. Et là, j'ai créé un projet qui est assez... J'ai envie que ce soit un peu drôle. Mais qui parle du Paris que je connais moi-même peut-être. C'est un peu ma réalité. Le distributeur m'a suggéré de changer les titres. Parce qu'il avait peur que Los Perros rende les films juste dans une caisse latino. Trois latino. Et peut-être qu'il s'est dit qu'il y aura beaucoup de Français qui ne vont pas aller voir un film qui s'appelle Los Perros. C'est mieux qu'il s'appelle Mariana et puis l'ouvrir à un public plus large. Dans ces sens-là, je trouve que c'est une bonne idée. Et on va voir. Mais c'est vrai que ça fait toujours bizarre. Parce que mon film, c'est moi qui ai écrit et puis Los Perros s'appelle depuis le début. Et puis là, il gagne toujours des prix à l'international avec les titres de Los Perros. Alors c'est un peu compliqué aussi à ce niveau-là plutôt. Et là, il y a l'actrice qui vient de gagner justement meilleur rôle à Stockholm. Je suis vraiment très contente pour elle. Bien sûr. Oui. Je crois que c'est très intéressant pour eux aussi de pouvoir travailler à l'étranger. D'ailleurs, il y a Alfredo Castro déjà, qui joue pas mal dans des films argentins. Il a gagné les lions dehors avec un film vénézuélien. Et Alfredo, c'est quelqu'un déjà un acteur reconnu en toute l'Amérique latine et qui peut travailler un peu n'importe où. Et Antonia, c'est une grande actrice. D'ailleurs, c'est moi qui lui ai dit, tu dois vraiment te projeter pour travailler à l'étranger. Il n'y a pas force à arrêter, à clouer, à l'étranger. La militante de la izquierda desapareció entre el 73 y el 76. La unidad que comandaba tu coronel operaba en el mismo lugar donde desaparecieron estas personas. Ahí te yéramos. Tanto tiempo, coronel. ¿De dónde lo conoces? A esta edad, uno conoce a mucha gente. Muy bien. Bueno, pero ¿trabajó o no trabajó en la DINA? Contéste, le estoy preguntando. Contésteme bien. No, pero si yo te contéste, ¿por qué? No le puede hablar así a tu papá, ¿no? Me parece que van a tener que cambiar de profesor ustedes, ¿no? ¿Por qué? ¿Lo ves? Ese es tu problema. No lo quiero volver a ver nunca más en mi casa. La cosa es que yo ya no quiero recibir más órdenes hoy día. Yo no me arrepiento de nada. No tengo que pedirle perdón a nadie. Con esto metes a tu viejo en cana. ¿Y qué vas a hacer? Usted es mucho más valiente de lo que usted cree. Yo no me arrepiento. Me arrepiento de nada. Un abrazo. Gracias.